A mí me echó Maradona, y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco, lo iría a buscar hasta la casa. A Torezani le dije en la cancha que yo vivo en Segurola y Habana, 43-10, séptimo piso. No tengo ningún problema en que me venga a buscar.